Previo a la serie entre los mineros de Zacatecas y los dorados de Chihuahua en las fechas 7 y 8 de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional, Mike Brucewitz e Isaac Gutiérrez se incorporaron al equipo de Cantera y Corazón de Plata. Es un poco el problema de Mexicali, lo de Mauro, pero también hay que recordar que también se nos lesiona Marco en el primer partido, que juega los dos primeros minutos pero no puede seguir y entonces nos quedamos un poco desequilibrados en el juego interior porque no tenemos más interiores y de ahí vemos la posibilidad de traer a Isaac, que es un jugador que ya estuvo aquí, que es un jugador de la casa, que es un jugador que nos va a ayudar y un poco para cuando tengamos estos problemas, pues que se nos fastidien dos jugadores de golpe interiores como son Marco y bueno, Marco es interior-exterior, nos ayudó un poco de todo Comodín, pero Mauro y al final nos quedamos un poco desequilibrados, es el segundo partido en Mexicali, pues jugamos prácticamente todo el partido con cuatro pequeños porque no tenemos más rotación interior y yo creo que Isaac viene a eso, viene a ayudarnos con Joaquín, con Mike, con Frank y un poco con Marco cuando ya esté dispuesto al 100% con la pequeña lesión que tiene, que no es nada importante, pero obviamente de momento no puede entrenar con el equipo. Pedro Carrillo, entrenador de los Mineros de Zacatecas, manifestó que su equipo tiene el ánimo al máximo para buscar triunfar en la serie en la que se medirán este fin de semana a los Dorados de Chihuahua. Y bueno, pues las sensaciones para la serie que viene ahora, pues son buenas, estamos un poco fastidiados de los dos partidos en Mexicali que se perdieron por la mínima, una en el último segundo en la prórroga y el otro pues de tres puntos al final, pero el equipo está preparado, está concienciado, sabe que es una buena serie, jugamos en casa y además contra un equipo que está imbatido, así que el ánimo del equipo es bueno y yo creo que vamos a competir 100% contra Dorados, como hemos competido todos los partidos, al final vamos 3-3, hemos perdido tres partidos, pero hemos perdido de cinco, de tres y de dos, o sea que tampoco hemos tenido demasiada suerte ni hemos tenido demasiada, bueno sí, suerte es la palabra quizás, de poder sacar esos dos partidos, esos tres partidos que podían haber sido victorias. Con imágenes de Ana Cuevas, para B15 Zacatecas, Alfredo Jiménez.